Muy buenas gente que tal como estáis y estamos aquí en otro nuevo video para el canal y como bien podéis ver en el titulo Hoy tenemos el bufeo tan inesperado del personaje Jin, el personaje que hace 6 meses le quitaron como por ejemplo Las granadas de humo por supuestamente, porque supuestamente perdón Ubisoft dijo de que estaban rotas 6 meses después tenemos a Jin con una granada cegadora más de su habilidad y con granadas de humos Ahora voy a explicar el por qué se le quitaron los humos a este personaje y por qué le han puesto los humos a este personaje Pero en este caso estamos en defensa, no hemos tenido la suerte de que nos tocasen ataques Pero estamos en el mapa de Oregón, ahora la probaremos y podemos hablar un poquito más al fondo del personaje Pero como digo, le han hecho este bufeo tan inesperado realmente a Jin porque esto no se ha pedido Pero este parche que han metido a día de hoy, la verdad es que ha sido muy inesperado Simplemente han habido cambios que mucha gente no ha pedido, han habido cambios a personajes que mucha gente no se esperaba Aquí van a ver como por ejemplo uno de ellos, el de Jin, ¿no? Eh, quiero decir, tú hace 6 meses coges y quitas los humos a este personaje Que, eh, a este personaje llamado Jin porque, eh, cuando salió este personaje Eh, se utilizaba muchísimo porque se dedicaba a entrar a punto, ¿vale? Entrar a punto a hacer un puiseo muy rápido, punto Lanzando un humo a la puerta, otro a la rotación como por ejemplo Y ya utilizando su habilidad ¿Qué pasa con esto? Que Ubisoft no lo quería Y Ubisoft, eh, pues lo que hizo fue quitar, eh, los humos, ¿no? La utilidad del humo para poner o una Claymore o una carga, eh, demoledora No sé cuál de las dos pusieron, pero creo que era una Claymore Ahora, como digo, lo probaremos más a fondo Pero, eh, más que otra cosa se hizo por eso A día de hoy, día 21, eh, de abril Han vuelto a poner a Jin con humos Pero es que ahora para rematar la jugada Y para que, eh, Jin, em, se utilizase más Porque desde ese día que quitaron los humos Jin no se utilizó prácticamente Eh, le han puesto una granada cegadora como, de su habilidad Una granada más Quiero decir, en vez de tres, creo que tiene Se le han subido a cuatro Vale, todo eso ahora lo vamos a ver, lo vamos a probar Vamos, voy a intentar hacer un puiseo muy rápido a punto En ese kit bastante rápido Como por ejemplo, aquí, en la bandería ¿Qué es lo que haces? Bajas por principal Con Jin te lo droneas Ves que no hay nadie Cogiéndote el pixel Te tiras un humo aquí Te tiras otro humo aquí Vas tirando Flashes para aquí Por al fondo Para que vaya Para la gente que vaya viniendo Te lo vayas cargando Y plantas en menos De diez segundos Literalmente Que es a lo que se dedicaba a hacer La gente con este personaje Cuando salió a Rainbow Sheep Como digo Día 24 21 de abril Tenemos A Jin con humos Y con una cegadora Más en su habilidad Literalmente Que Yo no me esperaba este cambio Pero cuando lo vi que lo iban a hacer Yo digo No puede ser Quiero decir Ubisoft Tiene Los mismísimos Melandrios En decir Le quitamos los humos ¿Vale? Para que se coja menos Para que no Haga lo que hace Jin Mira Aquí tenemos a Jin Para que no haga Lo que hace Jin Porque supuestamente Tú has hecho Ese operador Para hacer otra cosa ¿Vale? Le quitamos los humos Para que no haga Lo que se Lo que está haciendo la gente Con el operador Y le ponemos Por ejemplo Una Claymore ¿Visteis? Que con la Claymore El personaje No se utilizaba Absolutamente nada Por lo que lo visteis ¿Vale? Porque lo visteis Ahora Día 21 de abril Tenéis Los santos Melandrios En coger Y ponerle Y volver a ponerle Humos Humos Y Una cegadora más Para que el operador Se utilice más ¿Vale? ¿A qué Quiero llegar Con esto? Esto Es una cagada Tremenda Literalmente Que vamos a ver Muchísimo más A Jin ¿Vale? Lo digo Tal que así Vamos a verla Muchísimo más Ahora en las partidas Muchos de vosotros No estaréis acostumbrados A ver a Jin Jugando Con ella O que la gente Juegue mucho con ella Pero Pero sí Últimamente La vamos a ver Un montón Uf Me la ha pegado Últimamente La vamos a ver Un montón Y Pues la gente La va a usar Aún más ¿Vale? Jin es un operador El cual No tiene un armamento Muy bueno Así que cerdo Y que Pues que la gente Lo usamos más Que otra cosa Por la utilidad Del personaje Por la habilidad Del personaje ¿No? Pues el tema De la cegadora Es el tema De los humos Como he dicho Para hacer un pusillo A punto rápido Para hacer un SQ por atrás Cualquier cosa Tiras un humo A cortar rotación Tiras un humo En esta puerta Puedes plantar Tu equipo Encima Tienes flashes Tiras flashes Las cuales Ciegan Al equipo enemigo Y puedes plantar Perfectamente Esto es lo que ocurría Con Jin ¿No? Esto es lo que pasaba Realmente con Jin Pues imaginaos ahora Que han vuelto A ponerle Humos Y una cegadora más Es decir Que en vez de 3 Tiene 4 ¿Vale? Vosotros imaginaos Hechos Decidme que pensáis En los comentarios Si pensáis Igual que yo Si pensáis Algo contrario A mi Perfectamente Lo voy a leer Y lo voy a aceptar Porque lógicamente Es opinión vuestra Pero A ver Que no me la quiten Que no me la quiten ¿Dónde estaba Jin? Es que yo ya Ni me acuerdo Dónde estaba Jin Aquí está Jin Aquí está Jin Vale Si Le han quitado Las Claymore Y le han puesto Humos ¿Vale? Pero como digo Decidme que pensáis En los comentarios Que opináis Sobre esto Y sobre todo Sobre todo Si pensáis Que Jin Se va a usar Muchísimo Muchísimo Más De lo que Se usaba Antes Sin los humos ¿Vale? Porque lo que Os he dicho La gente Lo utilizaba Muchísimo Para plantar Rápido Para cortar Rotaciones Con la habilidad Con los humos Etcétera Etcétera Y más Que aprovechas Que tienes un arma Que tiene 50 balas En el cargador Pues eso es como Una ametralladora Tiras tus humos Tiras tus flashes Y ya es disparar A través del humo A altura de cabeza Y que sigan pasando Que sigan pasando Y todos muertos ¿No? Realmente Yo lo que pienso Alrededor de esto Es que Meses Meses adelante Van a volver A nerfear Ajin Yo os lo aseguro Os lo aseguro Que meses ¿Vale? Próximos Vamos a tener Un patch Cambiando muchas cosas Cambiando muchas cosas Porque Lo que han hecho En este patch Ha sido cagarla En constante tiempo En Constantemente ¿Vale? Hacer cambios Que la gente No quería Hacer cambios Que la gente No pedía Y hacer cambios Que eran absurdos ¿No? Y eso lo que hace Es tener a la comunidad Mucho más En Mira le han puesto 4 Aquí tenéis Voy a intentar Comer puntor rápido ¿Vale? ¿Vale? No No pasa nada Si tengo 4 Si tengo 4 Vamos Que siga pasando Tramos humo Venga Y para adelante Venga Que siga pasando Si es que tenemos 4 flashes Señores Si tenemos margen de error Tenemos margen de error Gente Espero que os haya gustado este vídeo Yo no tengo nada más De decir La verdad Es que sinceramente Veo que Ubisoft Últimamente Peor No puede Hacer mal las cosas Y mucho menos Puedes tocar a un personaje ¿Vale? Puedes Convertir un personaje Que no se utiliza En lo más top Literalmente No puedes hacer eso Sabiendo Que lo va Que va a pasar Porque lo peor Es que Ellos lo saben Ellos lo saben Que va a pasar Jin Se utiliza Por la habilidad Y por la utilidad En este caso Tenemos 4 flashes Y 2 humos Imaginaos Lo que se puede Llegar a hacer Con Jin En este momento Yo con esto me despido Espero que os haya gustado El vídeo de hoy El vídeo de hoy Un like se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Como digo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Alredor de todo esto Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Un placer como siempre Nos vemos luego Que voy a subir más vídeos Al canal Hablando de todo este parche Y poquito más Que os quiero un montón Que gracias por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo de todo Chao, chao Adiós Gracias por ver el vídeo de todo el vídeo Gracias.